...del artista Chervas Leventes. A continuación, las palabras del señor Charlemiro Quesada, coordinador de la Agencia Cultural del Instituto Cultural del Peruano Montenegro. ¿Qué tal? Hola. Buenos días a todos. Actualmente el Instituto Cultural del Peruano Montenegro ha contestado por una oficina hoy, una artista que tiene mucho talento y mucha trayectoria, un trabajo pictórico e interesante, siempre también en el Instituto apoyando el oficio de la artista. El trabajo de Chervas Leventes, así tenga este nivel de abstracción, juega bastante bien con el educatismo en el conocido. Entonces estamos hablando de Chervas Leventes, una de las cosas. Y manejo una paleta de color muy interesante, que no es constante en sus cuadros, pero creo que eso es lo que hace a su trabajo tan interesante. Este tipo de manejo de luz, de noche, no sé quién sabe, ni nada, o sea, quién sabe en su lado, ¿verdad? Pero la curiosidad de la pintura es algo bien complicado, por lo menos no sé por el inicio, pero ha podido hablar de esto. Y llama, y yo me voy a hacer algo muy bien. Y me comentó, a mí, que los chintas en una sola noche, ¿no? Es expresionista, de los 28 años, todo eso solamente se basa en el edad, del momento, del instante, la fotografía, la comunicación, el color del objeto. Y eso se le ha representado bastante bien en la roya. El señor Fernando Torre, que viene el titular, que viene el nuevo grupo de Saracá, pero le manda un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a Chervas, que estuvimos con nosotros en el cuadro de Vez, y muchas gracias a todos por venir y que les vayas a los escuchados. A continuación, las palabras de agradecimiento del artista Sherman Merit. A todos, muy buenas noches, especialmente a los espectadores, por estar aquí todos, con un agradecimiento muy especial a todos los cantores de Lina, que es muy bonito este abierto. Suamente agradecido, agradecer a las personas que me apoyaron, sabores, bueno, un poco más un crédito, ¿no? Trabajé esta muestra de pasados por el 10 de turo, porque fui más allá de todas las cosas, que se inicia el trabajo del tiempo urbano, pero en este caso, la idea de la vida, como obra en la misma, pero en este caso, la idea de eso, porque yo soy rodeado del tiempo urbano, comencé a interpretar lo que está en el tono de alcance, en personal, y veo la cosa diferente, pero más la cosa con propuestas. Para mí, esto es algo más interesante, quizá de repente he trabajado lo que me encantaba hacer, y quizá de repente hay cosas más para hacer, pues destruyo esto a través de la actitud, porque hay muchas actitudes que están poniendo, están poniendo mucho valor, y quizá de repente esto quede marcado, me marcó mucho eso porque a raíz de que comiense el clima, tengo un clima en el clima, de repente muchos desconocen, y para los que no conocen el trascendor quizá al costado de ustedes, lo van a encontrar, está en la casa en la abierta, y eso me marcó mucho, porque el equitiquismo la había sacado, cuando era alumno, no es intenso porque falta mucho de trabajar, y bueno, normalmente yo me basta el color, el color es un es un es una persona muy polaridad para mí, porque yo me lo hace justo, normalmente yo soy un director de campo, trabajo de la raíz libre, y trato de hacer esto que sea fresco, ¿no? que tenga todo, que tenga todo sentido, y también trabajo el gris, porque el gris tiene una secuencia de la luz y la sombra, no vuelvo a hacer eso, y sí, nuevamente doy gracias a todos ustedes por venir, no, 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 también alina y a todos el equipo que lo hacemos, es un cambio, y muy agradecido por todo, y espero que les acompañe, gracias, agradecer a todo el equipo visual que está con nosotros, a Julio Cáceres, es su profesor, a Coragua, que se encarga de toda esta museografía, los pedidos objetos, a Red Sonapa, que está ahí, que se encarga de las redes sociales, de las entrevistas, a Cristian Esatio, que quisieron preguntarle, a mi muro, y a mi cabeza, que se encarga de todos, sin ellos, es una decisión posible, pero le voy a agradecer. Gracias a ustedes, señor presidente, muchas gracias. A continuación, las palabras de José María Chiqui, que es la primera vicepresidenta del directorio del Instituto Cultural Perúano Norteamericano, quien dará por inaugurada la exposición. Muy buenas noches, estimado público asistente. Nos llena de satisfacción tener en esta sala de exposiciones la obra reciente del talentoso artista plástico Germán Meléndez. Este joven pintor, egresado de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú y ganador de un premio adquisición en el décimo tercer salón de pintura Igna, nos presenta en cada uno de sus cuadros una técnica expresiva y subjetiva, realizada con una paleta viva y colorida. La ULB, como modelo artístico, ha sido fuente de inspiración recurrente para pintores, poetas y literarios. La ciudad de Lima y sus edificaciones, calles y plazas, así como la gente que recorre la disfruta o la sobre, está a libre disposición para los que quieran sumergirse en sus múltiplos diversas historias. Meléndez, con la sensibilidad que caracteriza a los creadores audaces, edifica una nueva Lima, una de colores vibrantes con avenidas, casonas y puentes reverberantes. En suma, una ciudad para redescubrir. Queremos destacar la labor del área de artes visuales y su equipo de montaje por las excelentes condiciones museográficas en que la obra ha sido presentada, lo que nos permite gozar de cada pincelada y de cada golpe de espato. En representación del doctor Germán Luguer Espantoso, presidente del consejo directivo del Instituto Cultural Peruano-Nostamericano, doy por inaugurada esta muestra. Muchas gracias. Agradeceríamos que todos nos acompañaran para un vino de honor. Gracias.